Tres. ¿Cuál es el grado de conocimientos que perdió los fines de educación en Guatemala? Mire, los fines de educación en Guatemala persiguen en la que es educación pre-primaria, que niña en primer lugar aprenda a valerse por sí sola, que sea capaz de enfrentarse a diversos problemas y sea capaz de solucionarlos, que se le desarrolle lo más que se pueda en el tiempo que tenemos, todas sus habilidades, tanto motrices como cognitivas. Con ella, con la cognitiva, podemos desarrollarles su pensamiento, su concentración, y también podemos desarrollar lo que es la habilidad que sale en el niño, que es muy importante. ¿Cuál es el valor? Los valores es una voluntad, porque ahorita lastimosamente se han dejado mucho a un lado. Además, con esta pandemia que pasamos, un atraso va. Bastante, no todo, a un niño. Entonces, como lo repito, desarrollar estas diversas habilidades en ellos es fundamental, para que se hagan preparados para poder lograr una primaria y la pueda ganar con facilidad. Y los valores son fundamentales, porque lastimosamente en las casas se han dejado con el lado. Y uno de nuestros principales requisitos, como la he hecho, por así decirse, es aumentar en los papás también el despertarles esa interés en participar y seguirles comentando los valores en mi hogar y nosotros en las escuelas, para que cuando esto se duela, pues, que no se hagan visitar, ¿verdad? Involucrarnos siempre. Porque esto es un tributo, o sea, somos tres padres. Los dos principales somos los padres de familia y los docentes. Y el alumno, que es el central, en el cual estos dos van a generar esa educación que a mí tanta falta le hace. Sí, eso es lo más importante para los niños, que se haya desentendido y el salud. Exacto. Quisiera hacerle unas preguntitas sobre el grado de conocimiento que perdigue la educación en Guatemala. Para usted, ¿qué conocimientos tiene usted sobre la educación? Mucho gusto. Soy la licenciada María López, directora de la Escuela Normal Intercultural de acá, de nuestra localidad, de Huastacoya, de Pobrezo. Pues, los fines de la educación son varios. Creo que los principales, y les puedo decir, que es cultivar los principios o valores cívicos, morales, culturales, históricos, tecnológicos, pues, de nuestro país. También es comentar los valores de vida de cada uno de nuestros estudiantes. También es brindar una educación integral a todos los educandos para podernos enfrentar a la sociedad que los espera. Muchas gracias, sueño, por su pequeña respuesta que me acaba. Este, y muchas gracias por su tiempo. Y espero que la pasen muy bien. Gracias. 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 Gracias.